Chicos, vamos a prepararnos unos taquis fuego azul gigantes y unos taquis fuego azul, perdón, rojos, no azules. Chicos, les voy contando que ya tengo este polvito azul, vean, está idéntico chicos, casi idéntico al original. Y para los que preguntan, sí, yo lo vendo, yo vendo este y el rojo, lo pueden encontrar aquí en la descripción de mi página, mi perfil. Así que, ahí se la veo. Y vamos a ponerlo de este lado, del rojo. ¿A ustedes cuál les gusta más, el azul o el rojo? A mí me gusta, la verdad es que estos dos están muy buenos, no, no podría decidir. Ah, bien rico chicos, verdad, y huelen. Delicias de la vida. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner uno a cada uno. Lo que vamos a hacer chicos, ahora, es freír unas tortillas. De las de masa normal chicos, de las de masa normal. De estas. Lo que vamos a hacer es hacerle rollito. Le vamos a poner un palito y lo vamos a freír. Pero como yo no los quiero esperar a ustedes, yo aquí ya los tengo. Aquí todo es rápido chicos, todo es rápido. Entonces, ya tengo uno que va a ser el rojo y otro que va a ser el azul. ¿Vale? Se freíen en aceite normal. También lo pueden freír en la freidora de aire y así, pero yo no lo hice así. Entonces, lo que vamos a hacer es, recién sacados del aceite, escurrimos, escurrimos un poquitín, que se le quite todo el aceite. Y lo ponemos ahí, y que se le impregne bien chicos, todo, 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 todo. Vean. ¡Vámonos pa y qué! Y el mismo... Ay, perdón, disculpenme. Es que me brincó todo el aceite. Y ahora, vamos a hacer el mismo proceso. Con el rojo. Que se llene, todo. Ahí está. Y ahora sí chicos, vamos a ponerlos aquí. Uno. Dos. Que suma. Vean. Si no, me quedan idénticos. Uno y uno. Ahora, espérense. Yo... Le voy a poner... Limoncito. Y salsa valentina. Porque ya saben que yo siempre me los preparo. ¿Vale? Entonces, hay que preparar unos ricos. Chilito. Los dos. Limonciller. Oh my God. Vamos a probarlo. Cabe idéntico. A ver este. Lo mejor chicos, lo mejor de la vida. Te los prometo. Si lo quieren comprar, en el enlace de...